En el memorial de lo que fuera el campo de concentración nazi de Mittelbau Doga y Buchenwald, se reunieron varios cientos de personas para conmemorar el 73 aniversario de la liberación de ese lugar de muerte y tortura. En Mitteldora trabajaron como esclavos 60 mil personas de casi todos los países de Europa, principalmente de la Unión Soviética, de Francia y Polonia entre 1943 y 1945. Laboraban en la fabricación de armamento. Mittelbau Dora fue parte del campo de concentración de Buchenwald. El memorial no sólo es un lugar para la reflexión sino también la investigación de la historia de lo que fueron esas instalaciones. Los prisioneros de los nazis vivían en las galerías de esos túneles fríos en los que el aire estaba contaminado por el polvo de las enormes construcciones. En las galerías se construían misiles de serie para las tropas nazis. Cientos de sacos de cemento se usaban continuamente para hacer el suelo y las paredes de los túneles y galerías en donde se colocaban los rieles ferroviarios. Gigantescas perforadoras creaban nuevas cavidades en una atmósfera turbia y polvorienta. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.